Estas imágenes ubican a la teleaudiencia en los salones del Hotel Plaza en el marco del tercer encuentro de concientización turística realizado en esta capital y en Paso de la Patria en el que se recordó a la flamante técnica en turismo Rosana Valeria Romero Azar. En la ocasión se pasó un vídeo de la participación de Vale en las dos ediciones anteriores y posteriormente me entregaron un pergamino recordatorio. En la ocasión el operador turístico y organizador del evento Hugo Gutiérrez anunció que este encuentro declarado de interés legislativo en su edición 2012 llevará el nombre de Rosana Valeria Romero Azar, reconocimiento que aceptamos con mucho gusto.